¡Suscríbete al canal! 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 Amorecero aquí Arroche Eres mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandone, no Eres mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandone, no Eres mi vida, sabes que te quiero Eres mi vida, sabes que te quiero Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandone, no Eres mi vida, sabes que te quiero Que deseo amor Te pido por favor No me abandone, no Eres mi vida, sabes que te quiero Quiero mandar un gran saludo Porque es un amigo Me voy a pedir un fuerte aplauso A Diego de Ricó De Roca Sonido Que tiene armado todo este circo Un fuerte aplauso para Diego Gracias Diego Por la buena onda de siempre Para con la Cuqui van Bueno Bueno, dale, dale Perfecto, bueno Bueno, estamos con los tiempos Vamos a hacer entonces El último tema Gracias por todo Gracias a la gente de Cultura Al señor Intendente Gracias al público principalmente Que son nuestras ganas de seguir Por los aplausos Por el cariño que nos brindan Así que Acá la Cuqui van Representando a Pellegrini En cada escenario De cada pueblo Estuvimos por suerte Laburando a pleno Vamos a seguir trabajando Así que Muchísimas gracias a todos Gracias a todos Nos despedimos Con este enganchadito Espero que les guste Que dice más o menos así Gracias ¿Qué tendrá ese repiso? ¿Qué comentan las mujeres? ¿Qué tiene maquia? ¿Qué hechizo? ¿Pero dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petiso? ¿Para ser tan diferente? Es pelado, medio suelto Y además le falta miente Ese secreto Tú me lo digas Tal vez muchacha Así lo consiga ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? Como un susto ligandero ¿Dónde lo guarda? ¿Dónde lo tiene escondido? ¿Qué tendrá el petiso? ¿Cuándo las provoca? ¿Qué tendrá el petiso? ¿Qué a las mujeres? ¿La vuelve loca? ¿Qué tendrá el roquillo? ¿Cuándo las provoca? ¿Qué tendrá el roquillo? ¿Qué a las mujeres? ¿La vuelve loca? ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, che, vamos! ¡Vale, que se termina la cumbre, eh! ¡Eso! ¡Eso! ¿Vas a ser mal pensado? Yo vendí la pata Porque el roquillo Tiene mucha plata ¡Eso! 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 ¡Buenísimas gracias a todos! ¡Gracias, gracias! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Chau! Hacemos una más, la última Muchísimas gracias a todos, eh Bueno, vamos a hacer la última Sin permiso, eh, pero no le pedí permiso a nadie Mil disculpas al jefe de cultura Este... Bueno, nos despedimos con este temita, eh Y las palmas arriba, palmas arriba Palmas, 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 palmas Son, 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 son Y ahora sí los ocho, eh ¡Vamos! A bailar en el último ¡Apumar! ¡Eso! ¡Renta! Ser una mujer muy conocida Se nos duele toda producción Le gustan los chicos, qué barbaridad Ella es muy caliente de verdad Cuando me ve pasar me guillo loco Me da vergüenza y me pongo roto Yo sé que ayer cumplió 42 Me pidió que le hagan favor Y esa vete, 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 gran Quiere, quiere, quiere llevarme a la cama Y esa vete, 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 gran Va a quedarse, va a quedarse con las ganas Esa, vete, 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 veterana, quiere, quiere, quiere llevarme a la cama Esa, vete, 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 veterana, va a quedarse, va a quedarse con las ganas ¡Eso! ¡Corte intento! ¡Arriba que suena como que se ve! Sería una mujer muy conocida, se va al baile toda producida Me gusta a los chicos que barbaridad, ella es muy caliente de verdad Cuando me ves pasar me guiño loco, me da vergüenza y me congurongo Me contó que soy chicos que un 42, quiere que le haga un favor Esa, vete, 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 veterana, quiere, quiere, quiere llevarme a la cama Esa, vete, 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 veterana, va a quedarse, va a quedarse con las ganas Esa, vete, 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 veterana, quiere, quiere, quiere llevarme a la cama Esa, vete, 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 veterana, va a quedarse, va a quedarse con las ganas Esa, vete, 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 veterana, quiere, quiere, quiere llevarme a la cama Esa, vete, 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 veterana, va a quedarse, va a quedarse con las ganas Esa, vete, 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 veterana, quiere, quiere, quiere llevarme a la cama Esa, vete, 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 veterana, va a quedarse, va a quedarse con las ganas Muchísimas gracias a todos Y hasta pronto Gracias por la buena onda de Pellegrini Chau 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 Muchísimas gracias Chau 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 Se la acabó Fuerte el aplauso Despedimos a la Cucyban La banda de Pellegrinense De música tropical Diez minutitos Nada más y de show central De esta tarde para cerrar El 118 Aniversario de la ciudad de Pellegrini De esta tarde para cerrar a la Cucyban de Pellegrini De esta tarde para cerrar a la Cucyban de Pellegrini De esta tarde para cerrar a la Cucyban de Pellegrini